Sin ninguna duda, un muy buen portero Rigoberto, hay que darle mérito, también pues lo decía en otro medio anteriormente, vino a hacer su trabajo a que no hiciéramos goles, pero bueno, al final se nos abrió el marco y es importante sumar de tres. Sí, sin ninguna duda, pues bien ya lo dijo Santa Lucía, pues al final terminamos sufriendo con ese robo que se nos hizo, pero bueno, el fútbol da revanchas, Dios siempre le da a los que trabajan y hacen bien las cosas justamente, y bueno, contentos porque pues al final se suman tres puntos. ¿Te celebraste con la gente, no? Sí, no, sin ninguna duda, agradecido con toda esa visión que se hizo presente hoy acá en el Oscar Montero y Zaguirre, hacerles la invitación a que nos sigan apoyando de parte de nosotros, pues estamos metidos en ese sentimiento que es poder llegar a la final y poder ascender. Sí, sí, ya semana corta, el miércoles vamos a otra cancha bastante complicada como la es la Iztapa, y bueno, a trabajar fuerte en lo que se pueda en estos dos días que vamos a tener y a tratar de ir a seguir sumando. Sí, no, son cosas que los porteros hacen siempre, tratan de intimidarlo a uno, de ponerlo nervioso para que uno dude, pero bueno, gracias a Dios, él me dio tranquilidad y serenidad para poder cobrarlo, he venido trabajando los penales y contentos al final de poder anotar. Sin nada, me dijo, yo le dije, pues que primeramente Dios, verdad, que habíamos trabajado para eso, y al final, muy aparte del gol, lo más importante es que el equipo suma a tres, seguimos ahí en la lucha del pelotón de clasificados, para eso este es nuestro primer objetivo, clasificar, y pues tratar de luchar para poder ascender. Lo importante, nos seguimos afianzando ahí entre los primeros lugares, y bueno, estas son muchas finales que aún nos faltan, y bueno, pasito a pasito lo vamos a ir logrando. Sí, no, pues Rosario, ya lo habíamos trabajado durante la semana, sabíamos de que se iban a venir a tirar atrás, y el porfe ya lo sabía, de que iban a tratar de, por pelotazos, tratar de buscar a Asprías, y ahí sí que al pique de la espalda de Israel, pero bueno, creo que el equipo nunca bajó los brazos, no nos desesperamos, tratamos de seguir insistiendo, darle el mérito al portero de ellos, que Rigoberto quitó varias opciones, y bueno, lo importante es de que en ningún momento bajamos los brazos, y gracias a Dios al final se da el gol de la victoria. No, agradecido con Dios, pues, se me está dando más continuidad, gracias a Dios se me está dando la oportunidad de anotar eso, lo que quería, minutos, esperemos en Dios de que vengan muchos más goles, lo más importante es pues seguir con buen ritmo, ¿verdad? Esto es el Cicario Deportivo.